Cuando yo les dije que había habido humedad anoche y un buen rocío, ahí tienen la prueba. Miren cómo chorrea esto. Impresionante. Y esto ni les cuento. Esto tiene agua aquí para tirar para arriba. Aquí vamos a esperar que salga un poco el sol y... Para que se seque un poco esto. No es plan de guardarlo así como está. Aquí lo que tenemos. La luna todavía ahí arriba. Los cazadores están a los tiros limpios. Por ahí. Tiro va y tiro viene. Bueno gente. Hasta luego. Ahí tenemos al señor Sol que está saliendo. Aquí tenemos al señor Solcito. Que está empezando a salir. Buen sol. Hoy va a estar muy buen día. Bueno amigos. Estoy empezando a desmontar el campamento. Aquí tenemos. Unas ovejitas. Después dicen que no hay comida en el monte. Miren todas las ovejas que hay para comer. Luego dicen que no hay comida. Miren. Miren todas las que tenemos aquí. Están las ovejitas. Cantidad que tenemos. Y leche. Muchas de estas tienen leche. Bueno. Vamos a comenzar a desmontar todo. Y empezaremos a bajar. La luna todavía está por ahí arriba. Muy bien. Se está despejando la niebla que había hoy a la mañana abajo. Muy bien. Aquí está el lugar. Como si no hubiera habido nadie. Completamente limpio. Ahí tengo el tar. Tengo los cuerdos. Los bastones. Y. Ya vamos a pegar la vuelta. Así queda el refugio. Perfectamente limpio. Más limpio queda. Que de cuando entré. Lo he mejorado. He barrido todo lo que había. Hasta la mierda. He sacado las cenizas. Lo he dejado limpio. Vamos a ver si en la próxima. Ve que yo vuelvo. Lo encuentro así limpio. Bien. Esto se cierra. Como estaba. Esto te va a hacer un abatito. Ok. Y aquí empezaremos el camino. Acá comenzamos. El retroceso. Para casa. Bien. La verdad que lo he pasado muy bien. Espectacular. Lo he pasado. Muy, muy bien. Nos llevaban la mierda. Que ahí donde cuelga la basura. Y nomás pa' casita. Y nomás pa' casita. Bueno, acá tenemos uno de mis amigos de anoche. Que estuvo conmigo visitándome de vez en cuando. Y aquí lo que tenemos es otro refugio. Acá abajo hay otro refugio. Esto con piedras. Está bastante húmedo. Hay bastante barro aquí. Pero bueno. A las malas. Se podría pasar la noche. Pero estando el otro ahí arriba. Ahí nomás. No vale la pena. Aquí el amigo está inquieto. No lo voy a montar. Me voy a ir en caballo. Me parece. Esto es lo que tenemos para la zona. Aquí está. Muy, muy bien todo esto. Tenemos el cecito ahí arriba. La verdad que esto. Es una belleza impresionante. Miren que bueno que es todo esto. Disfruten compañeros. Miren. Miren árboles. Verdes. Todo húmedo. Agua. Acá hay un todoterreno. No sé quién será. Lo han dejado aquí. Se habrán ido a caminar. O hacer algo por ahí. Miren que bueno que está todo esto. Impresionante. Ya tenemos un perrito. Que de una gente que ha pasado antes. De los que estaban caminando. Está en la oleada del perro. Vamos a dar otros 360 grados. Para que vean lo que hay por aquí. Por falta de árboles. No vamos a quejar. Hay árboles para tirar para arriba. Muy bien. Vamos a tener que seguir por el camino ese. Por ahí tenemos que seguir nosotros. En la oleada del perro. Muy bien. Chavales. Hasta la próxima. Miren ahí la neblina. Qué guapa que está chicos. Bueno. Ya estoy bajando. Vamos bajando aquí. Seguiré la senda esta. Que la primera vez que ando por aquí. Y espero que me lleve donde me tiene que llevar. Si no. Bueno. Ya veremos. Qué está la zona. Esto llega a su fin. Todo quiero estar ahí abajo. A buscar el autobús. O el tren. Veré. Pero esto ya se acaba. Así que. Esta es mi despedida. Por esta vez. Esta es una panorámica que tenemos. Así que. Aquí me despido. Será hasta el próximo vídeo. Adiós. Chau, chau.